Buenos días, estas son las noticias más importantes generadas en la ciudad. Un menor estudiante del Colegio Guadalupe Victoria intentó ser secuestrado esta mañana por dos sujetos cuando se dirigía hacia el plantel. Fue en la calle 8 e Iturbide cuando se le aproximaron dos sujetos para pedirle la hora y forcejearon para intentar subirlo a un auto. El menor comenzó a gritar y fue auxiliado por varias personas que se encontraban alrededor. La directora del colegio, Mercedes Salazar Abreu, confirmó que el menor estudiante de secundaria se encuentra bien y se montó un operativo por parte de la policía municipal sin que al momento haya alguna persona detenida. Para detectar casos o indicios de violencia sexual intrafamiliar o de género y brindarles atención psicológica y jurídica, familias asentadas en comunidades indígenas fueron atendidas por servicios multidisciplinarios. La titular del Instituto Municipal de la Mujer, Cristina Solano Díaz, informó que mujeres nativas de las comunidades indígenas de Santa Catarina, San José de la Zorra, San Isidoro, San Antonio Necua y La Huerta recibieron información bajo la creación de un programa. En el primer semestre de este año, el sector comercial se ha estancado económicamente debido a que la inseguridad no ha permitido hacer mayores inversiones, así lo declaró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada, Jorge Menchaca Sinencio. Indicó que aunque ha habido un ligero crecimiento en el sector restaurantero y hotelero, el comercio no ha podido repuntar y continúa el cierre de negocios, sobre todo en la zona turística. La problemática es mucho más grave en la zona sur, ya que la inseguridad en esa parte ha aumentado y el cierre de negocios ha tenido que ser de manera forzosa. Gracias por acompañarnos, los esperamos el día de mañana con más información a través de Radanoticias.info y en La Mira TV Ensenada.